Yo me llamo Gonzalo Andrés y estudio diseño digital y multimedia en Lava Valencia. Yo hice prácticas en el estudio de Carmen Marcelga, que es un estudio de diseño de interiores. Pues principalmente en el estudio hacen diseño de interiores, stands, espacios, interiorismo, un poco todo lo que es ese mundo. Yo en el estudio no lo encontré y me lo recomendaron en la universidad. Y mis expectativas suelen que eran un poco diseñar ciertos espacios, aunque no fuese muy complejos, porque era la primera vez que tocaba ese sector, pero era como mi objetivo principal diseñar algún stand para un cliente suyo o algo así. Mis actividades principales fueron sobre todo diseñarles posts para redes sociales y básicamente era eso, la verdad. Los mejores conocimientos yo creo que apliqué fueron el diseño de posts para redes sociales, edición de vídeo, de audio... Todo lo que fuese relacionado con redes sociales, el orden para publicarlos, o cada cuánto tiempo, etc., un poco todo lo que es social media y tal. Pues yo creo que principalmente la mayor accesición que he hecho en las prácticas ha sido saber un poco cómo funciona un estudio desde dentro, los horarios, cómo es el ambiente, cómo es la forma de trabajar... Entonces yo creo que eso también es algo muy importante saberlo antes de lo mejor meterte en el mundo laboral, porque es algo que no aprendes hasta que no lo vives. Yo creo que sí me veo más motivado sobre todo, diría, porque me gustó como es, me vi como muy a gusto, me vi motivado, me apetecía ir a trabajar, pero sí que motivado estoy.